que pasa bicharracos pues aquí estamos saltarines en el sur de cataluña a los pies de mont caro puertarraco de locos locos 14 kilómetros a más del 8% pero esto va a ser una subida especial porque estamos trabajando un proyecto desde hace tiempo y me apetece mucho compartirlo con vosotros así que arrancamos y aquí estamos bailando la bici en las rampas del mont caro kilómetros 7 menuda rampas tiene esto al tema que la marca de arroz no men el 2019 lanzó el proyecto no mener y con este proyecto se compromete a dedicar el cien por cien de los beneficios a favor del medio ambiente y si nosotros no cuidamos la naturaleza estos parajes estos caminos que lo va a hacer a favor del medio ambiente siempre brutal que parajes y que es su vida más salvaje y dura es su vida de locos 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 que ha merecido la pena por cierto si queréis participar en el proyecto no mener ahora mismo os lo explico que ya estamos arriba ya hemos dejado atrás la niebla de la cumbre y estamos un poquito más abajo con unas vistas espectaculares lo dicho si queréis participar en el proyecto no mener es súper sencillo tenéis que escanear el código qr entraréis en la web y ahí veréis las seis causas finalistas elegiremos una y así podremos aportar nuestro granito de arroz al planeta